No vayas presumiendo por allí, diciendo que no puedo estar sin ti, que tú sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti. Que no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor, cuando hablas a la gente de mi amor, y que burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Hey, ya ves. Ya que no estoy a punto a ti, que no dirás de mí. Hey, recuerdo que ganabas siempre tú. Que hacías de ese triunfo una virtud, de la sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba ser la paz, yo lo río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido y a lo de, que nunca he sido tuyo y a lo de, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido y a lo de, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido y a lo de, pues solo por orgullo ese querer. Que como siempre soy el perdedor, que como siempre soy el perdedor. Cuando piensas en mí. Hey, no creas que te guardo algún alcohol. es siempre más feliz que el más amor, por eso siempre fui yo. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo.